Chihuahua es grande, de eso no hay duda, pero no estamos hablando solamente del tamaño geográfico del estado, sino porque hablar de Chihuahua es referirnos a un destino pletórico de riquezas de toda índole y donde la disyuntiva es por dónde empezar a recorrerlo. Pero el día de hoy nos daremos una vuelta por esta tierra generosa para darte una lista de razones para visitarla. Además, este viaje es de placer y por eso hoy visitaremos uno de los parques de diversiones favoritos, me atrevo yo a decir, de todo mundo, y me refiero a Universal Studios en Orlando. Nuestra ruta ya comienza, estamos adentrándonos como todos los sábados en Zona Turística. Zona 3 anuncia la salida de su vuelo 91.5 con destino a Zona Turística. Tu guía práctica de viajes, destinos, itinerarios, tarifas, hoteles, tours y consejos para el viajero. Zona Turística, con la conducción de Carlos Allende. ¡Despegamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle de Nueva Cuenta, aquí como todos los sábados en Zona Turística. Mi nombre es Carlos Allende y le doy la más cordial de las bienvenidas y el agradecimiento de Nueva Cuenta por contar con su preferencia un sábado más. Como le platicaba en la entrada de este programa, pues hoy vamos a hablar de un destino que es grande por naturaleza geográficamente, pero también por su historia, por su relevancia en la cultura, en la gastronomía de nuestro país, como es el estado de Chihuahua. Y yo para ello tengo el gusto de tener en estos micrófonos de Zona Turística al licenciado Francisco Moreno, que es el director de Fideicomiso de Turismo de Chihuahua. ¡A Chihuahua! ¿Cómo estás Francisco? Muy buenas tardes. Carlos, muy bien, muy bien Carlos. Gracias por la oportunidad de poder hablar de este gran estado de Chihuahua y de aquí de parte de nuestro Fideicomiso a Chihuahua, ¿verdad? A Chihuahua, que es una expresión muy común de sorpresa, porque justamente Chihuahua nos sorprende cada vez con mayores atractivos, un estado pujante que se caracteriza, bueno, no solamente por todas las riquezas naturales, que es muy importante y culturales, que tiene el estado, pero también que cada vez se significa más como un importante centro de turismo en los negocios, que está creciendo muchísimo, Francisco. Sí, Carlos, así es, pues nuestro estado se caracteriza y nuestra principal actividad económica precisamente es esa, los negocios a través de la industria de la manufactura para la exportación. Y bueno, uno de los lugares que toma ese liderazgo en nuestro país, pues es la frontera de Ciudad Juárez en la región binacional, en donde están ubicados el paso, las cruces, Ciudad Juárez, que hoy en día se le conoce como el área del borderplex, que por naturaleza, pues genera una economía pujante, tú ya bien lo dices, dinámica, y que todos estos viajeros que vienen a esta región, especialmente a Ciudad Juárez, pues aprovechan para conocer parte de esta historia, parte de esta cultura, parte de esta tradición binacional fronteriza, en donde encuentran muchos atractivos, en donde vienen, a donde se inventó la margarita, a donde vienen, a donde se inventó el burrito, el tradicional burrito, que conocemos hoy en día como algo más Tex-Mex, que en realidad es algo muy mexicano, y en donde pueden disfrutar de atractivos turísticos como los más de mil metros cuadrados, perdón, más de mil kilómetros cuadrados de dunas de arena, único desierto en nuestro país, en donde se pueden celebrar actividades de negocios y de turismo de reuniones importantes en México, ¿no? Entonces Juárez, pues muy pujante en el tema de turismo y reuniones, en el tema de negocios, solamente el año pasado disfrutamos casi 150 eventos de turismo y reuniones, entre congresos, convenciones y expos, y este año pues no nos quedamos atrás, no, justamente vengo saliendo de la necesidad del Foro Mundial de Energía, Medio Ambiente, y bueno, para nosotros es un honor poder tener este tipo de eventos en Ciudad Juárez. ¿Cuál es el principal recinto ferial o de negocios en Ciudad Juárez? Mira, en Ciudad Juárez tenemos tres recintos, todos son privados y todos tienen diferentes capacidades, se adaptan muy bien a las necesidades de los meeting planners, de los PCOs, de los organizadores de eventos. Está el centro de convenciones Civele, este es un recinto que está ubicado en una zona comercial importante, tiene alrededor de algunos hoteles, restaurantes y otros. Está el centro de convenciones Anita también, que está ubicado hacia el sureste de nuestra ciudad, pero cuenta a su vez con un parque acuático y un parque de diversiones para aquellos que les gusta traer acompañantes y que se mantengan divertidos mientras los demás festejan su congreso, su convención. Asimismo tenemos el centro cultural de convenciones Paso del Norte y el centro de exposiciones Cuatro Siglos. Entonces nuestra ciudad es una ciudad que tiene una diversidad en la oferta para el tema del segmento de reuniones y además de que está complementada con más de nueve mil cuartos noche, más del cincuenta por ciento de calidad turística y de negocios y muchísimos restaurantes. Además de que tenemos lo que ya platicábamos ahorita, Carlos, esta influencia binacional en donde el viajero pues viene a Ciudad Juárez, pero se puede cruzar al paso, hacer algunas compritas, a ver algunos centros recreativos que también están del otro lado y tenemos ese tráfico binacional en donde van a poder encontrar muchos productos turísticos, mucha oferta gastronómica y sobre todo esa esencia binacional que nos caracteriza a la gente de esta región. Y como bien decías, importante mencionarlo, si bien Ciudad Juárez es un centro muy atractivo para los negocios que se puede combinar, como bien dices, con muy buen shopping del otro lado de la frontera que casi los mexicanos ni nos gusta, pero también rodeado de belleza naturales, como bien comentabas, el desierto de Samarayuca, ¿no? Que es una belleza. Sí, mira, Carlos, es un lugar increíble. Yo creo que el solo hecho de estar ahí, que ojalá pues todo lo que nos escuchan puedan darnos ese ese honor, esa preferencia. Solo el hecho de pararte en la duna mayor, es una duna enorme que caracteriza, que se podría caracterizar igual a un edificio cercano a los siete pisos. Es una duna de arena fina, altísima. Solo el hecho de estar ahí, este, es un gran placer para cualquier ser humano. Si a esto tú le sumas un producto turístico que está generado para negocios, que se llama Misticismos del Desierto, olvídate, se vuelve una experiencia inigualable. ¿A qué distancia estamos hablando de Ciudad Juárez? A 45 kilómetros de Ciudad Juárez, o sea, a menos de 30 minutos, Carlos. Entonces, cualquier organizador de eventos que lleve ese evento ahí, pues le garantizamos un éxito. Y no lo decimos nosotros los farenses o los chihuahuenses, ¿no? Lo dice el Consejo de Promoción Turística de México y lo dice Sectur, cuando le otorga el reconocimiento a la diversificación del producto turístico en México a ese producto turístico. Entonces, este es un producto que está especializado en congresos, convenciones y eventos. Sin embargo, hay otros recorridos para los turistas que vienen de viaje normal o de viaje de placer o de viaje de negocios que pueden hacer un recorrido hacia esta zona. No olvidarnos que aquel que viene de negocios con mucha tranquilidad puede traer a su esposa, a sus hijos, porque Juárez también tiene el Museo La Rodadora, museo interactivo impresionante, el tercero más grande de Latinoamérica, en donde la diversidad de atractivos que tiene el museo, pues olvídate, o sea, mantiene ocupado a alguien por más de ocho horas. Pero además a todos los que visitan por estos motivos estas tierras de Chihuahua, pues también recordarles que Chihuahua es hogar de tres pueblos mágicos. Sí, así es, Carlos, pues mira, cercano a esta zona, de la zona noroeste de nuestro estado, está Casas Grandes, que ahí alberga, alberga, perdón, este, a Paquime, una zona arqueológica muy importante para el norte de México y que tiene una oferta, no nada más de la parte histórica, ¿no?, a través de esta área ecológica. También cerca ahí está Mato Ortiz, un centro alfarero de la alfarería más fina de nuestro país, ¿no? Hay alfarerios únicos en donde el maestro Juan Quesada recupera la técnica de alfarería y hoy en día se representa con obras que de un valor inigualable en los Estados Unidos y Europa. Pero no solamente es arte, no solamente es zona arqueológica, también tiene una gastronomía impresionante, se produce muchísimo durazno, se produce manzana, está la granja de pavos más importante de nuestro país con los pavos Parsons. Entonces toda esta diversidad de cosas generan productos turísticos inigualables. Casas Grandes es un pueblo mágico con productos únicos y también al igual como lo es Crill. Yo la semana pasada precisamente estaba en Crill y me sorprende cómo tenemos un lugar tan bello en Chihuahua. Yo le recomendaría casi a cualquier mexicano o a cualquier exagero que visiten el pueblo mágico de Crill. Tienen hoteles bellísimos, la verdad, muy, muy alineados a un producto de invierno. Además de que se complementa muy bien con el Divisadero, porque ahí en Divisadero tenemos el Parque Aventura Barranca. Entonces tienes hoteles maravillosos y luego tienes el Parque Aventura Barranca, donde está la tirolesa más grande del mundo, que es el Ship Rider, acompañado de otro circuito de tirolesas, de siete tirolesas que te hacen vivir una experiencia inigualable, aquellos que usan del turismo y aventura. Tres puentes colgantes, una vía ferrata, un recorrido en trimoto, un recorrido pedestre, bicicleta de montaña. Entonces, este parque ofrece alternativa para todos los viajeros. Aquellos que no gustan de una aventura tan extrema pueden recorrer el teleférico, un recorrido impresionante que corta la Barranca del Cobre a través del río Urique a más de dos mil metros de altura. Y pues bueno, que eso es para todos, es con amplia seguridad y con además gastronomía, productos, convivencia con nuestro grupo indígena en los rarambios, los tarahumaras, y que bueno, vas a encontrar una experiencia que es un obligado que puedas ir en algún momento de tu vida a visitar Cris, al mismo tiempo que nuestro tercer pueblo mágico que es Guatopilas, que eso está en el fondo de la Barranca, Carlos, y que bueno, ahí vas a encontrar edificios históricos y arquitectónicos únicos, segundo lugar en nuestro país que en la historia fue el que tuvo energía eléctrica y que hoy en día todo esto se han convertido en productos turísticos, recorridos históricos, puestas teatrales que solamente tienen esta zona de nuestro país. Entonces los pueblos mágicos son un imperdible, hoy en día tenemos ahí un grupo de japoneses y un grupo de alemanes recorriendo los pueblos mágicos y que pues si ellos vienen a verlo ¿por qué los mexicanos no pudiéramos vivir esto? Exacto, definitivamente. Esto nada más es una probadita, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ahorita regresando seguimos platicando de las maravillas que tiene Chihuahua de la mano de Francisco. Permítame un corte comercial y ahorita regresamos aquí en Zona Turística. Y continuamos aquí en Zona Turística platicando con Francisco, con el licenciado Francisco Moreno quien es el director del Fideicomiso de Turismo a Chihuahua de este maravilloso estado que nos emocionaba platicando de los pueblos mágicos con los que cuenta este maravilloso estado de una ciudad pujante como es Ciudad Juárez en el tema de convenciones pero también de esparcimiento, un destino familiar y obviamente no podíamos dejar de lado el mencionar una de las joyas no solamente de Chihuahua sino los productos turísticos que tiene nuestro país como es ni más ni menos que el chepe o las barrancas del cobre. Sí, Carlos, así es. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que tenemos que planear en algún momento de nuestra vida todos los mexicanos conocer el único tren de pasajeros que tenemos en nuestro país y este es el chepe, ¿no? Y es un producto que se adapta a todas las economías ya que tiene primera plus, tiene clase económica y tiene todas las alternativas para que podamos viajar por el chepe. ¿De dónde lo tomamos para quien esté interesado? ¿Cuál es el punto de partida de este tren, Francisco? Bueno, mira, hay que viajar a la ciudad de Chihuahua, ¿no? La ciudad de Chihuahua está muy bien conectada con diez vuelos directos de nuestro país, o sea, tenemos diez conectividades directas a Chihuahua y tenemos tres conectividades directas a los Estados Unidos. Ya una vez que tú llegas a Chihuahua, yo te recomendaría esperarte en alguno de los hoteles de la ciudad de Chihuahua. La mayor parte de los vuelos llegan antes de las cinco de la tarde, entonces te va la oportunidad de llegar a la ciudad capital de Chihuahua, tomar un recorrido histórico ya que llegaste por ahí de las cinco de la tarde, yo te recomendaría que pudieras tomar un producto que se llama Chihuahua Bárbaro, en donde dentro de un trolley y con representaciones teatrales vives la experiencia de lo que es estar en Chihuahua capital a través de la historia de la independencia y a través de la historia de la revolución. Ya que vives eso, te recomendaría ir a probar unas costillitas del smokehouse o ir al restaurante La Casona y luego dormir, ya que por la mañana muy temprano a las siete de la mañana el chepe partida de la estación que tiene Chihuahua rumbo a Divisadero. En el recorrido vas a tener primero que todo un entorno natural maravilloso, un medio ambiente maravilloso. Yo creo que Chihuahua en este recorrido es de los pocos estados que puedes dejar en cualquier época del año y cualquiera te va a dejar boquiabierto. En primera instancia yo creo que vas a llegar a la ciudad de Cuauhtémoc en donde tenemos como eslogan la ciudad de las tres culturas. Esta ciudad la decimos de las tres culturas porque ahí está en los menonitas, están los raramos y estamos nosotros los mestizos. Está el Museo Histórico Menonita y hay muchas actividades a través de la gastronomía que los menonitas generan para nuestro estado. Están los quesos que son fabulosos que ellos producen, son los productores número uno de manzana en nuestro país, los menonitas. Entonces puedes llegar a la primera parada en Cuauhtémoc y disfrutar de todo esto. Más adelante vas a poder llegar a algo de lo que yo hablamos, a nuestro pueblo mágico de Krill, en donde como les decía es un destino único. Aquellos que gusten de viajar en invierno y quieran ver nieve y quieran convivir con los pinos de naturaleza, hacer caminatas, ir en bicicleta, Krill es único y el Chepe los va a pasar por la estación de Krill y luego terminando en Divisadero. Divisadero es la zona más alta de nuestra sierra. Tenemos varios hoteles ubicados al filo de la barranca en donde imagínense van a poder disfrutar de la barranca en una terraza que da al filo donde se les van a acercar colibrís, pájaros carpinteros, van a tener un ambiente lleno de pinos, de aire puro y van a poder convivir con la cultura rarambulis. Conocer la cueva, algunas cuevas históricas de los primeros asentamientos rarambulis o traumaras, pueden bajar al fondo de la barranca o bien, ya lo platicamos hace un momento, poder disfrutar de este parque grandioso que es el parque Barrancas, el parque de Barranca, Aventura Barrancas. Entonces, todos estos productos, Carlos, están ahí a disposición de todos los mexicanos. Chihuahua los está esperando y como tú bien lo decías al inicio de esta plática, la gastronomía. Acá tenemos cortes maravillosos, hablamos ahorita de la manzana, del durazno, del chile chilaca, que se conoce como chile california, hablamos de los pavos. La verdad, Chihuahua tiene una gran oferta gastronómica, tanto en la parte histórica a través del maíz azul como denominación de origen, como las nuevas tendencias urbanas de gastronomía que tiene nuestro estado. Y es una invitación a todos los mexicanos y a todos los extranjeros que vengan a visitar Chihuahua, que se suban al Chepe, conozcan nuestra zona binacional, en el área fronteriza, vengan a nuestros pueblos mágicos y, cómo no, disfruten de la aventura que es Chihuahua. Un recorrido ideal como el que nos estás platicando por el Chepe, ¿cuántos días recomiendas hacerlo? Mira, el recorrido por el Chepe termina realmente en Mochi. Es un producto turístico que está combatido con Chihuahua y Sinaloa. De hecho, su nombre lo dice. Chepe, en realidad, se refiere a Che, por Chihuahua, y P, el Pacífico. Son sólo las primeras letras de los estados. Entonces, el recorrido dice en Chihuahua y termina... A mí me gusta más terminarlo en el Fuerte, porque es un pueblo mágico de Sinaloa. Yo les sugeriría que se tomaran cuando menos tres días para disfrutar de este producto, saliendo el primer día de la ciudad de Chihuahua, prosperándose en Cril o en Divisadero, y al siguiente día retomar el viaje al pueblo mágico del Fuerte, que también van a tener experiencias positivas. Este recorrido normalmente puede ser en ida y vuelta, o bien pueden bajarse en el estado de Sinaloa, pero tiene experiencias únicas, Carlos. Yo le recomiendo a la gente que tome esta opción, que incluso durante el viaje, cuando vaya viendo las cascadas, cuando pase por uno de los sesenta y ocho túneles que tiene esta obra arquitectónica, salga entre un vagón y otro a respirar, salga a ver el río, salga a ver las montañas, a ver el medio ambiente y por qué no hasta los animales que van a estar viviendo en el camino. Es una experiencia única, es maravillosa y bueno, es un imperdible en nuestro país entre las maravillas turísticas que tenemos. Pues no cabe duda que se antoja muchísimo visitar Chihuahua. ¿Cuál es la mejor temporada? Como bien dices, los paisajes cambian dependiendo de la temporada del año, pero tú, ¿cuál es tu favorita? Mira, para mí la temporada favorita es octubre, septiembre, octubre, ya que en esa temporada acaba de terminar la temporada de lluvias, entonces vemos el paisaje muy lleno de agua, o sea, podemos pasar por todos los lugares con las cascadas llenas de agua, con los ríos llenos de agua, vemos muy verde también, pero aquellos que gustan también de la época invernal, pues también está enero, está febrero, en donde van a tener una abanaca totalmente nevada, aún así pueden disfrutar de los productos turísticos y que es algo que normalmente se cree que no existe en nuestro país, Carlos. Turismo de invierno, ¿no? O turismo invernal, que se disfruta muchísimo, imagínate tú en tu cabañita, con tu fogatita y tu chimenea prendida, mientras estás al lado de una carne asada de unos cortes chihuahuenses, o unos bombones acompañados de durazno y de manzana a la fogata, con un sotolito, que no olvidemos que las casas locales están ubicadas todas en Chihuahua, producto con denominación de origen de nuestro país, y bueno, fabuloso, yo te puedo garantizar una velada fabulosa y única que normalmente los mexicanos no acostumbramos a disfrutar. Motivos hay muchos para visitar Chihuahua, así es que no hay pretexto. ¿Dónde podemos encontrar más información del Estado, redes sociales, página internet, Francisco? Claro que sí, Carlos, bien, pueden visitar la página a diagonal chihuahua.com, visita chihuahua.mx, achihuahua.com.mx, y todas esas tiendas, también hay en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, en donde pueden compartir con ustedes nuestros comentarios, podemos enlazar los conturos operadores, con el mismo Chepe, con el parque de Aventura Barranca, nosotros tenemos ahí cómo hacer y facilitar al mexicano y al extranjero el viaje a nuestro país. Pues ahí está, recorramos México y hay que empezar por el norte, y qué mejor por hacerlo por Chihuahua. Muchísimas gracias al licenciado Francisco Moreno, director del fideicomiso de turismo de A Chihuahua, por su participación aquí en Zona Turística. Te agradezco del corazón, Francisco. Carlos, un saludo a todos los que te escuchas, muy amable. Muchísimas gracias, y no le cambie, porque vamos a una pausa comercial, pero regresamos aquí en Zona Turística. Y continuamos aquí en Zona Turística, y yo tengo el gusto de tener en estos micrófonos a Hortensia Romero, quien es chelista, creadora, representante del Cuarteto Nima, porque fíjense que este lunes, como todos los lunes, vienen los conciertos en palco. Hortensia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues con el gusto de saludarte y encantado de saber lo que viene este próximo lunes en palco. Cuéntanos. Claro que sí. Este próximo lunes 29 tendremos un concierto a las 8.30 pm en la sala de cámara de palco, Cuarteto Nima, con el gran violinista Cuauhtémoc Rivera, que nos visita del DF, viene a acompañarnos a tocar con nosotros, va a tocar un concierto él como solista, nosotros vamos a acompañarlo, y posteriormente se integra al Cuarteto, en donde desarrollaremos todo el resto del concierto con él. ¿Qué es lo que los espectadores de este concierto van a escuchar este próximo lunes? El programa abarca desde, vamos a hacer un Vivaldi con el maestro y músicos mexicanos contemporáneos. Quiero comentarte que el Cuarteto se dedica única y exclusivamente a tocar repertorio mexicano. En esta ocasión que viene el maestro Cuauhtémoc, decidimos hacer este Vivaldi, pues porque él como engalana nuestra presentación, entonces para lucirlo, porque él merece que sea escuchado de ese modo, decidimos hacer este Vivaldi. Pero Cuarteto Nima, en sus tres años de existencia, su concepto lo tiene muy claro desde el principio, que es la difusión de la música mexicana, de compositores mexicanos. Mira, qué belleza. Y la sede del Cuarteto Nima, ¿en dónde es? ¿Es aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, perfecto. Es un cuarteto con sede aquí en Guadalajara. Hemos estado ya en diferentes estados de la república y aquí en Guadalajara, en muchos ya municipios, hemos dado recitales. Y bueno, hemos sido muy bien acogidos por todo el público que le gusta la música de cámara, porque el concepto es muy diferente, porque además incluimos trabajo con diseñadores que visten los conciertos del Cuarteto, además de artesanos todos locales, para impulsar el talento tapatío. Oye, pues suena bastante bien. Recuérdanos el lugar, la fecha, la hora, Hortensia, para poder asistir a este concierto. Claro que sí, es este próximo lunes 29 a las 8.30 de la noche en la sala de cámara de Palco. Palco, recuerden ustedes, está muy fácil de llegar enfrente a Trompo Mágico acá en la zona de Valle Real. Así es. Y pedirle a la gente que compre también sus boletos, ¿lo puede hacer directamente en Palco? Lo puede hacer directamente en taquilla o en sistema Ticketmaster. Porque el concierto es ya este lunes, así es que no se lo pierda, es una muy buena oportunidad, como siempre, Palco, acercando más la cultura a la gente. Y creo que se van a encontrar con una muy buena sorpresa este próximo lunes. Así es. Créanme que vale mucho la pena este concierto. Hemos estado trabajando muy concentradamente en esto. La visita del maestro Rivera es muy importante. Es un violinista a nivel internacional, con reconocimiento a nivel internacional. Este ha tocado con prácticamente todas las orquestas de México, Latinoamérica, en Europa. Entonces, de verdad vale mucho la pena ir a escucharlo a él y con el soporte del trabajo del cuarteto va a ser un concierto único. Pues ahí está la invitación para que no se lo pierda. Muchísimas gracias, Hortencia, por acompañarnos esta tarde aquí en Zona Turística. Y esperamos vernos por allá este próximo lunes. Espero verlos a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Hortencia. Y continuamos aquí en cabina en Zona Turística. Seguimos aquí en Zona Turística. Y ahora tengo el gusto de platicar con una visitante frecuente de este programa y que siempre me encanta recibir, Melisa López. Ella es consultora de imagen de 360 grados imagen. Melisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda tu audiencia. Un gusto estar nuevamente contigo, sobre todo hablando de estos temas que nos apasionan. Colaboradora de casa. Y hoy vamos a hablar de un tema, ahora que está muy de en boga, lo que es todas las aplicaciones, este turismo compartido, colaborativo, como se le llama también. Y hay unas aplicaciones, usted ya conoce igual, obviamente Uber, donde está la facilidad de solicitar un servicio de traslados. Pero hay otro tipo de aplicaciones, como es un Blablacar, por mencionar alguna de otras aplicaciones que ahorita hablaremos, de las que hablaremos en este espacio, que nos dan el servicio de compartir una unidad en traslados. Puede ser traslados locales o incluso traslados foráneos. Viajecitos, ¿no? Qué interesante cómo está cambiando esta forma de interactuar. Y lo irónico de la tecnología, diría yo, ¿no? Cuando no lo utilizas de manera correcta, te puede alejar. Pero tenemos esta otra parte, que a través de una aplicación, a través de la tecnología, pues una persona, como bien lo comentas, publico que voy a ir de tal a tal destino. ¿Y qué es lo que haces? Pues rentas tus espacios, tus asientos. Oye, y más irónico que en un mundo en el que hoy creemos, como que se tiende a separar más o a encerrarlos más por el tema de muros. Y vaya, así que no sé qué. Sin embargo, este tipo de servicios o este tipo de aplicaciones, que puede ser como un Airbnb, que te permite compartir un departamento, un coach surfing, del que también ya hemos hablado aquí en este programa, que te permite que una persona te preste un sofá. Un sofá para tener tu estadía. Exactamente, para tener tu estadía. Bueno, hay aplicaciones como esta que ahora te permiten a ti el compartir un viaje con otras personas. Y la realidad es que sí te ahorras una cantidad considerable, sobre todo, no sé si haces la comparación con el autobús, y quizás te puedes ir mucho más cómodo en un automóvil. Aquí lo curioso está en cómo esta cuestión de cuidar el que tú generes confianza al conductor. En esta ocasión voy a hablar como de nuestro papel como pasajeros, dejar un buen sabor de boca para ser considerados a futuro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente, cualquier aplicación que ustedes decidan utilizar para hacer viaje, lo primero es tu foto de perfil, ¿no? Ahora sí que como en Facebook, como en el currículum, pon tu foto, pon tu rostro. Incluso las aplicaciones, en este caso, por ejemplo, Blablacar sí te dice, pon tu rostro cercano, no le pongas tantos filtros. Es más, sonríe, o sea, ni siquiera tienes que poner una foto serio. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que obviamente el conductor diga, va, o sea, se ve una persona, este, no sé, honesta, divertida como para viajar. E incluso la misma aplicación te va a pedir que valides tus datos. Tú, primero, para empezar, tú tienes esta aplicación, y cuando solicitas un servicio, llenas tu perfil, obviamente. Así es. Para utilizarlo, ¿tú pones la ruta de dónde a dónde vas o cómo es? Haz de cuenta. Imaginemos que yo voy a salir mañana a las 10 de la mañana, Guadalajara, Puerto Vallarta. Entonces, tú estás interesado en ir a Puerto Vallarta. Entonces, te vas a meter a la aplicación y vas a buscar viajes de Guadalajara a Puerto Vallarta. Y ahí te van a aparecer todas las personas que están saliendo al destino. Entonces, ya tú dices, ¿sabes qué? Me queda perfecto, no sé, esta persona que sale a las 10 o esta persona que sale a las 7 de la mañana. Y ya te pones en contacto con esta persona. La aplicación tiene un chat. O si no, por ejemplo, ya se ponen en contacto directamente por WhatsApp, ¿sale? Porque incluso el conductor, tú pones ahí como que todas las reglas del juego, ¿no? O sea, soy estricto con relación a puntualidad. No mascotas, no se puede comer, no se puede fumar. ¿Pones fecha y pones hora en la que quieres salir? En el caso del conductor, yo conductor sí lo hago. Yo pongo todas las características de mi viaje. Y tú como pasajero vas a leer ahora sí que todas esas requisitos. Te adaptas más bien si es que te conviene. Te vas a adaptar a mí. Ajá, por ejemplo, si yo pongo no fumar, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? No me late viajar con esta persona porque a mí sí me gusta fumar un cigarrito en la carretera. Entonces, buscas a alguien más que a lo mejor sí tenga como esa accesibilidad. Entonces, aquí lo más importante. Lo primero, porque lo que queremos hacer es generar esta confianza con el conductor, nosotros como pasajeros, es cuidar nuestro perfil de la aplicación, que esté bien, tu imagen, todos tus datos actualizados, tu teléfono celular y todo eso, para poder ser considerados. Ya una vez que haces la reservación, ya estás en contacto con el conductor, ahora sí ahí viene lo bueno. Y a mí me gustaría tocar el tema, por ejemplo, de la urbanidad, que a veces creemos, a mí la palabra reglas como que no me gusta, porque realmente la urbanidad la utilizamos en todos los sentidos. Y hoy por hoy la urbanidad más bien se está adaptando a lo que estamos viviendo, como es la netiqueta, es la educación en internet. Entonces, al nosotros estar viajando con extraños en un carro ajeno, ¿qué es lo que tenemos que poner en práctica? Toda nuestra parte de educación. ¿Por qué? Porque los otros pasajeros van a hacer comentarios de ti como viajero y eso puede generarte o una mala reputación en tu perfil o una buena reputación. Entonces, lo que queremos es que digan, ¿sabes qué? Es padrísimo viajar con Carlos, tiene súper buena plática, súper ameno. Hombre, chula. Risa y risa. A que digas, ay no, o sea, viajar con esta persona va, no sé, es súper egocéntrico, no deja de hablar de sí mismo. Entonces, si se fijan, es cuidar y ya poner en práctica varias cuestiones de urbanidad. Entonces, ¿cuál sería la primera? Ahorita nos las comentan. La vamos aquí a dejar en pausa, Melisa, porque vamos a ir a un pequeño corte comercial y seguimos platicando aquí en Zona Turística. Tu viaje inicia aquí, en Zona Turística. Continuamos en el 91.5 FM, Zona 3. Y regresamos aquí en Zona Turística. Le recuerdo que nuestras vías de comunicación están abiertas. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como Zona 3 Noticias. También estamos en Twitter como arroba Zona 3 Noticias. Recuerde, el 3 va con número. Mi Twitter personal, arroba Allende MX, para tener una comunicación directa. Y también lo puede hacer a través de nuestra página de Internet en www.zona3.mx. Recuerde, en todas las redes sociales, el 3 va con número. Para estar ahí en comunicación. Y seguimos aquí en cabina platicando con Melisa López, que hablábamos del tema de urbanidad. Ya no van a confiar tanto. Entonces, ahora recuerden que estamos viajando con personas extrañas. Todos tenemos nuestra burbuja, ¿no? Es como, respeta mi espacio. Entonces, en un carro, pues, no tenemos para dónde hacernos. Y las personas que van atrás, pues, van a ir muy juntitas. Entonces, cuiden mucho toda esta parte del olor. Oye, para empezar, ¿no? Absténgase de los que se duermen en el camino. Acá se te va cabeceando, recargando. Ándale, se queda recargado al lado de ti. Sí, oye, qué buena observación. Tengan mucho cuidado con eso. La parte también de, por ejemplo, tu aliento. A veces no nos damos cuenta de la cuestión de la halitosis. ¿Por qué no? Un holz, un chiclito. O lávense los dientes antes de subirse al carro. No se vaya de parranda un día antes. No se desvele. No se vaya de parranda. Porque, a ver, ¿cuánto dura el olor a borracho? Dura varias horas. Entonces, no se vaya. Vamos a vallarte y vamos en plan de barrancas ahí. Puede ser muy incómoda decirlo. Incluso, ¿sabes qué? Tu mismo perfume. Porque a ti te puede gustar tu perfume, pero al pasajero o al compañero que traes al lado no le puede gustar. Bájale, te rellita, ¿no? O sea, con la rociada. O sea, tenga mucho cuidado. Ahora, con el tema de la comida. El mismo conductor te va a dar pie a si se puede comer o no. Siempre es mejor ser educados y decir, oye, ¿puedo comer? Porque a lo mejor el conductor te va a decir, no, no puedes comer aquí en mi carro. Entonces, traten de comer alimentos que no sean ni complicados ni olorosos. A veces decimos, ¡ay, sí, unas galletitas! Y resulta que todas las migajas en el carro, si no tienes cuidado. O no se les vaya a ocurrir subirse con su lonche. Con su tupper con menudo y todo el rollo de la pesca adentro, ¿no? Algo ahí bien incómodo, ¿no? Entonces, acuérdense que estamos viajando con extraños. Y lo que queremos hacer es dejar un buen papel como pasajeros. Ahora, tenemos que cuidar el carro. Porque no es de nosotros. Y aquí empieza de, trata de limpiar tus suelas antes de subirte al carro. Por si por algo, para que no vayas a manchar la tapicería. O incluso varias personas se suben y cruzan las piernas. Entonces, ya manchaste también ahí la tapicería. No suban los pies al tablero. No lo saquen por la ventana. No se recarguen en el respaldo. Porque puede ser incómodo para el conductor. Este, o como para el piloto. Mejor si están cansados, díganle al conductor. ¿Sabes qué? Nos podemos parar poquito para estirarnos. Este, y ya. Recuerden que tenemos que cuidar el carro de la otra persona. Y no ser confianzudos, ¿no? Lo de repente te subes y, oye, espérame, que yo acá traigo el CD de la arrolladora. ¿Sabes qué? Lo curioso es que, como, o te puede tocar un viaje de dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. No lo sabes. Este, se hace como esta buena chorcha. O sea, aquí lo padre será eso, ¿no? Como llegar a acuerdos de qué música les gusta escuchar, escuchar un poquito de todos. A lo mejor a ti te encanta la banda, resulta que a mí no. O a ti te gusta el reggaetón y a mí no. No quiero música porque yo quiero ir relajado. No quiero, claro, que también se vale, ¿no? O sea, el chiste es interactuar un poco, pero quizá tú dices, sabes que estoy muy cansado, ya platicaste un poquito quién eres, qué haces, por qué no te pones unos audífonos, aunque no estés escuchando música. Esto quiere decir de, este, no quiero estar en comunicación y te puedes a lo mejor echar un sueñito sin recargarte en el compañero de al lado. Entonces, sí está padre, obviamente, este tipo de aplicaciones porque te da como esa gran oportunidad de conocer a más gente. Entonces, está padre que compartas tu vida, que haces, tampoco no te tires al drama, ¿no? Imagínate que te toque el viaje y que te platiquen todos sus problemas y que digas tú, ya quiero llegar, o sea, ya sí está súper pesado el viaje. Pero es que, como bien dices, son muchos puntos a considerar que normalmente, pues dices, ah, pues me voy, alguien va para allá, a lo mejor para ahorrarme dinero o algo, me subo y tan, tan. Pero hay que considerar que vamos con personas que no conocemos, con diferentes costumbres. Para empezar, yo creo que quien utiliza este tipo de aplicaciones es porque tienes que ser muy tolerante. Así es. Aceptas muchas cosas, ¿no? O sea, no te importa, como bien dices, que si viajas con una persona que platique mucho, o hay, por lo menos no es que no te importe, sino que hay que considerarlo. Hay que considerarlo. Incluso sabes que es una gran responsabilidad si te toca ir como copiloto. Eso también. Eso también es súper responsable. O sea, te toca desde, te ayudo con el agua, tienes que estar atento a todos los señalamientos, que si está, o sea, todo, todo, tienes que estar muchísimo más atento. Y otra cosa también muy importante, que es el estar conscientes de que va a ir un conductor y preparados, porque a lo mejor que si conduce rápido, que si conduce despacio, que si no sé cómo vaya a conducir a esta persona. O sea, son un montón de cositas que hay que palomear para saber si uno puede ser apto para utilizar este tipo de aplicaciones. Así es. Incluso ya también tú como pasajero, digo, ahorita estuvimos dando los tips para nosotros dejar un muy buen papel como pasajeros. Sin embargo, también el pasajero va a calificar al conductor, ¿no? O sea, ni viajen con él porque maneja horrible o manejen con esta persona, este, súper buena plática, lo que decíamos, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es una moneda al aire. Yo la primera vez que acompañé a una amiga a través de esta aplicación, yo le decía, pero qué miedo, ¿no? Toda esta parte de la inseguridad que traemos, y yo le decía, vas a subir a gente extraña, ¿qué onda? Me decía, pues, es un riesgo de las dos partes, ¿no? O sea, tanto ellos están confiando en mí como yo estoy confiando en ellos y es una moneda al aire. ¿Pero qué tal la experiencia? ¿Buena? Padrísimo. Me ha tocado conocer a diferentes personalidades que dices, guau, sí te enriquece. Muchísimas carreras de todas las edades nos hemos topado y gente, sobre todo, libre, que le gusta viajar y moverse. Pues ahí está. Melissa, tus redes sociales, por favor. Ahora sí que en todos lados me encuentran como 360. Melisa López, Melisa con doble S, encuentran en la página web o encuentran en Facebook, en Twitter, en todos lados. Nada más ya saben, en uno ponen el arroba y en el otro no. Perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Melisa. Gracias a ustedes. De nueva cuenta por acompañarnos aquí en Zona Turística. Y ahora tengo el gusto de tener aquí en los micrófonos de Zona Turística a una muy buena amiga, Daniela Madrid, quien es gerente de desarrollo de negocios para México y Centroamérica de Universal Orlando Resort. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues un gusto tenerte en estos micrófonos. Platícanos, porque obviamente vienen muchísimas cosas para Universal Orlando Resort, que es esos lugares que podemos regresar una y otra y otra vez. Y no nos cansamos de visitarlo, pero aparte vienen cosas muy interesantes para los parques. Sí, la verdad es que Universal Orlando Resort cada año intenta estar trayendo nuevas atracciones y nuevas cosas para esos pasajeros que nos visitan año tras año. Y pues este año no fue la diferencia. Este año estamos, bueno, abrimos ayer ya oficialmente el tercer parque temático acuático de Universal Orlando Resort, que es Universal Volcano Bay. Este parque viene a revolucionar todo lo que es concepto de parques acuáticos, ya que te mete a una, así como si fueras de vacaciones a una isla del Pacífico. La parte más importante de esta isla es el volcán, que es el que tiene en medio, que es Krakatau. Y bueno, va a tener 18 atracciones diferentes para todos los miembros de la familia. Y aparte van a poder mezclar tanto relajación como con adrenalina. Nosotros queremos atraer mucho al público. Nosotros sabemos que al público que le gusta el parque acuático va a venir a Volcano Bay, porque es el parque básicamente más novedoso de Orlando. Pero queremos atraer también a ese público que no le gustan los parques acuáticos. Entonces, en base a varias encuestas de qué nos les gustaba y cómo podíamos mejorar la experiencia, fue, uno, no les gusta hacer filas, entonces eliminamos todas las filas de este parque. La comida, hicimos un menú bastante diferente, mucho más tropical y mucho más enfocado a como si estuvieras en una playa, en una isla. La distancia entre atracciones y la distancia entre locos, todo es bastante, relativamente cercano. El servicio es como si estuvieras en un hotel, básicamente. Y bueno, tener también estas actividades y estas áreas en donde no estás a hacer filas, y también es como para irte a relajar, echarse una bebida, comer a gusto y relajarse, ¿no? Oye, Dani, pero ¿cómo van a eliminar en las filas para subir las atracciones? Sí, para las filas va a haber un accesorio que se llama Tapu Tapu. Ok. Este accesorio va en una muñeca, es como un reloj, y ustedes van a llegar a la primera atracción que se quieran subir, ponen el Tapu Tapu en alguna, en una máquina donde viene ubicado ahí, y te va a decir, regresa en 40 minutos. Entonces, digamos que virtualmente se formaron. Y ustedes esos 40 minutos van a ir a poder, bueno, disfrutar de la alberca de olas, irse a solear, ir a comer, lo que quieran, durante esos 40 minutos. Si la están pasando muy bien y se les va a olvidar, no pasa nada porque el Tapu va a vibrar, y les va a recordar que regresen a la atracción. Ya sabes cuándo es tu turno. Ya regresan a la atracción, hacen la atracción, cuando salen se forman virtualmente en la que sigue. Mire, pues suena bastante bien. Ahí está Volcano Bay, la nueva atracción de Universal Orlando Resort. Redes sociales, ¿dónde podemos encontrar más información de estas atracciones, Dani? Pueden buscar en la página universaorlando.com, viene toda la información. Igual tenemos página de Facebook, estamos en Twitter, Instagram, y bueno, también tenemos un blog que pueden encontrarlo también, igual como el blog de Universal Orlando, y vienen todas las noticias, se pueden registrar en el blog, y ustedes van a ser de los primeros en recibir estas noticias. Ahí está. De Universal. Para que usted aproveche en sus próximas vacaciones, de verdad, anótelo ahí en la agenda de su viaje, porque no, no pinta, se ve muy, muy, muy bien. Así es que ahí está la nota de Universal Orlando Resort. Y a usted no me queda más que agradecerle su compañía en este sábado. Le recuerdo que tenemos una cita, como todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí en Zona Turística. Mi nombre es Carlos Allende, le agradezco su compañía, y que siga pasando un buen fin de semana.